Yo quiero decirles que siempre voy a estar a favor. Estoy a favor de las policías vitales. Estoy a favor de una justicia mejor. Es el que es más rápida, más eficiente para todos. Tenemos que dotar dolores esos instrumentos. Estoy convencido que sin armas no hay muerte. Sin armas hay paz. Estoy a favor de seguir neutralizándonos y demás en el otro. Estoy a favor de seguir apoyando el desarrollo de la ciencia y la tecnología como un guión de fundamentales para regalar valor a esa parte del país. Estoy a favor de la asignación de San Luis y del calendario de la vacunación gratuito. También a favor de la movilidad migratoria. Un proyecto grande que cuida a sus clientes grandes. Estoy a favor de seguir apoyando la colección para el saludo de su rocita y su educación y lo que no te va a hacer por el futuro de ellos. Yo estoy a favor de discutir con fuerza y de respetar con fuerza. Estoy a favor de lo peligroso del estado interno y de defender el trabajo argentino a favor. Simplemente para a favor de estas cosas. Porque también he tenido una elección sumamente histórica. Pero eso no quiere decir cambiar todo. Como entro de acordar, evitamos a favor y seguir cambiando la provincia de París. El futuro no es volver a la región anterior. Si es anterior, ¿qué es? El pasado. Sigamos recuperando la dignidad del trabajo y la cultura del encuentro. Tenemos la fuerza y la cobertura de la política. Pobres dispuestos a seguir, siendo parte de esta etapa de transformaciones. Entonces, tenemos un Papa argentino, tenemos un sector donde el sacrificador. El todo es un peligro a las partes. Y no olvidar, es un peligro al conflicto. Como dice Francisco, cuanto mayor será la carta de profesional, más grande es la obligación de asumir que el verdadero poder es el servicio. Yo seguiré siempre a favor con más grande de las relaciones de la política. Sí, con más grande de las relaciones de la política. Esa es la política de la política. Muchas gracias.